Bueno, Bernardo es, como lo sabe que la gente, un magnífico profesional que se dedica a cuidar a la gente en ese plan que nos gusta a nosotros y que he comentado yo antes, de pensar mucho en sus enfermos y de cuidarlos y de quererlos incluso. Y luego como cirujano, magnífico cirujano, con unos resultados fantásticos. Y luego como compañero y amigo, un tipo espléndido, nada más hay que verlo y hablar con él cinco minutos para saber cómo es, para tenerle cariño y ver que es una persona excepcional. Y un tipo con el que da gusto estar hecha un rato y conversar y charlar con él y compartir momentos.